¡Hola y muy buenas a todos! Yo soy la Romy y hoy os traigo la parte 21 de Pokémon Rojo Fuego Random. Sí, fácilmente es hasta el momento el loke en el que más estoy aguantando en cuanto a capítulos y tal. En cuanto a medallas, el rubido al loke. Sí, alerta de spoiler, perdí contra Alana, pero bueno, y duró 19 capítulos por lo que, bueno, fui mejor que en el Rubino's Bloke, que fue el primer loke que hice en el canal, y ahora en Rojo Fuego, pues, no recuerdo si fui ya contra Erika, sí, creo que fui ya contra Erika. Sí, también la verdad. Sí, también la verdad. Si no, no me hubieran dejado ir a por sí, pero toquito la polla. Así que, pues, eso. En el capítulo anterior, bueno, básicamente el rival de mierda nos la volvió a hacer y con todos sus santos cojones nos mató a Alexito con un manto espejo de un exécuto. Después el magmar de la polla con superataques, casi nos fornica. Menos mal que no. Aunque, al final, se terminó cobrando la vida de cordobés porque cordobés fue tonta del culo y le salió del coño, literalmente, no acertaron el puto placaje para rematar al magmar. Magmar usó a Inillo Ineo y cordobés a tomar por culo. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? En cualquiera de los casos, pues, no puse a ninguno de los Pokémon que puse en el PC principalmente porque... Por dos razones. La primera porque no... porque de momento, pues, como que no. Y la segunda porque se me ha olvidado. Porque llevo tiempo sin grabar Rojo Fuego. Un mes por ahí sin grabar Rojo Fuego. Infierno. Pero, bueno, ahora vamos a ir con Romulito, con Shadow, con Tati, con Pierrot, al resto de... lo que es la torre Pokémon. Así que vamos a coger ese objeto, a ver qué zorra es. ¿Qué? Frauta de cristal blanco que ha teado los Pokémon salvajes. Eh, no me gusta. A ver, ¿qué tenía? ¿Qué tenía porque...? No me acuerdo, a ver. Romulo con espíritu vital, polvo, venenos, tímulo, tóxico, ráfago... Shadow, cometer o válido, cañones y coga onda y... ¿Desde cuándo tiene masa cósmica Shadow? ¿Tenía Shadow masa cósmica del capítulo 20? No me acuerdo. Tate tiene lo de siempre, desquite, demolición, patadas actual, te antojo... Y Pierrot, megabotar, hoja mágica de ordenadoras y espora. Puedes mirar si quieres. Pero... Lo de la... Lo de la... Lo de la masa cósmica yo no sé. No entiendo. No... No... Es que no me acuerdo. A ver. A ver, porque como está todo tan... Ah, sí. Y le está dando reflejo al ordenador. No veo en exceso. Mierda. No, me tuvo que pillar. Uuuh. Ah. Uuuh. 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 Ya ver, coña. ¿Qué tata pasa? ¿Qué estás loca? Exorcista. Uuuh. Menos mal. Lainu. Partido. A ver. A ver. Con Romulito vamos a ir con estímulo. Espero que Lainu no tenga nada raro. Nah, no tiene nada. No parece que tenga nada. Ahora es cuando haga este algo raro y me folla, pero... Suerte que Romulo es veneno. Ahora fuerte. ¿Verdad? No sé. Pensé por un momento que Romulito iba a hacer crítica y me iban a enfadar. ¡Guau! Estoy salvada. Sí, ¿verdad? Joder. A ver. Que no se ve mucho. Aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí. Vale. A estas dos las voy a sortear. O sea, las voy a evitar. Porque no quiero más problemas. Vale. Objeto. Vale. No es lo que buscaba. Pero estoy satisfecha. ¿Qué nos puede haber salido? Vamos de mal en peor. Lo digo desde ya. Vamos de mal en peor en cuanto Pokémon derruta en este... En esta torre. ¡Polvo plata! Me sale un Forrest que es... Y ahora... Y ahora me... ¡Polvo plata! ¿Qué pedo? Alguien que me explique, por favor. ¡Uuuh! ¡Vencerme! ¡No! ¡Tú a mí! ¿Qué coño te pasa? O sea, eres pariente del... Del... Del soldado este del Team Rocket Diri. De oro y plata. Jigglypuff. Me... El problema es como tenga desenrollar y me... Ese es el... Ese es el único problema. Pero el Jigglypuff... Pero el Jigglypuff está randomizado por suerte... ¡Oh! ¡Buena! Comulito buena. Comulito buena. Te quiero. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Tomulito, punto. ¿Qué? ¿Qué coño, tío? ¿Saben lo que significa esto? Podemos tener... a un Pokémon Choice Band en el equipo para los loques es peligrosísimo pero por los juegos mola tío, una cinta elegida ¿dónde vas? Romina, gilipollas que viniste de ahí y sorteaste al exorcista ¿por qué coño vuelves para allá y encima haces que te pille? imbécil, estúpida del culo eres tonta tonta del culo Romina, tonta eres imbécil profunda del culo y su skin que es agua tiene lloviendo esperemos a ver lo que tiene Rómulo ¿qué te pasa? si, a vosotros críticos seguidos la madre que la parió la madre que parió a Romulo me cago en la puta ah, no, espérate Murkrow es siniestro porque es volador 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 eh, mierda ah, por cierto tata pangirlea por si acaso es un murkrow pero puede tener aerochorro puede tener ataque aéreo ya de este random no me fío una mierda así que a lo nuestro así que eso no le va a afectar mucho porque es tipo por coja mágica es planta pero es que si no que más porque tata es tipo lucha romulo romulo es bitch y shadow es tipo psíquico un siniestro volador ahora mismo nos viola literal bueno sin pierrot nos folla porque tiene pierrot esfora porque si no dj will play pero bueno ¿qué? no ¿qué? ese murkrow realmente fue un problema a ver por aquí no a ver tenía que ir para el otro lado con vamos de mal en peor vamos de mal en peor por si no me deja huir y corzola me hace algo raro por si acaso que imagino que romulitos era más rápido que corzola pero no a todo esto había un meme en relación a corzola pero no recuerdo como era el corz corz corzol algo de corzola y un coche que se llamaba parecido no me acuerdo ya tío eso es lo que me putea un ghost no guau pero gilipollas yo soy una personita no soy un ghost paula no soy inv... voy con voy con tate principalmente porque pierrot está ya leveleadísimo no lo puto siguiente aunque sea por 4 prefiero ir con un under level dentro de bueno comparándolo con pierrot aunque sea por 2 que ir con pierrot super sobre sobre leveleadísimo por 4 es que pasa vale romulito se ve a nivel de puta madre doble rayo esto si me mola ¿cuánta potencia tiene doble rayo? esta mierda me mola lo que no está escrito porque recordemos que en esta generación los ataques de tipo bicho son de categoría física y romulo tiran bastante más por físico nos vamos a divertir ¿dónde está ghost? a tomar por culo aquí en el fondo creo que era este el piso no es el siguiente no pasa nada vale a ver forret que es corso la gravele me voy a cagar en la puta y en sus madres un gravele de mierda mira me pudo haber salido un smooch la resurrección de reina pobrecita mía del rojo fuego se le bloque que lo tuve que cancelar y esta es su serie sucesora pudiéndome salir un smooch me sale un puto gravele de mierda peta la mierda juego peta la mierda juego pero a la remil putísima mierda juego en fin me he enfadado y lo voy a pagar contigo ven con nosotros decía no me jodas renata joder joder que no pero me la suda por completo ¿sabes? pero por completísimo quiero hacerse la animación de doble rayo joder pues quita eh romulito quita eh quita venga venga va el plum con eso toma por culo perfecto tío me he enfadado me podría haber salido mucho un de primero de ruta no mames si vaya pesadilla tío vaya pesadilla fuerte ñordo macho ah esta es la tipa que me asesora en este circulito curativo asenteado en una zona de pureza y seguridad los pokémon de romina están curados de puta madre parte verde ñordo enorme ven ven seguí este lugar con magia blanca aquí puedes descansar gracias simpática eh bueno esto es un atajo así que me da igual toparme con más estorbitas zombies ¿dónde? what a mysterious tower paso de llamar la parte lina lina son flores full torre planta la torre planta menos mal que tengo a romulito con doble rayo era lo que necesitaba fuera sanflora fuera spoiler tiene 100 de ataque especial banser por ahí sanflora quiero decir romulo romulo tiene un ataque especial de mierda ¿ja? si ja es que romulo es absolutamente brutal se me acaba de quedar una cara de subnormal profunda digna de 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 defectuoso joder cago en la me da igual me rocío bomba tío me falta una ceniza sagrada no me jodan por los ojos no mames mi madre ¿qué dices? rocío bomba me falta el gen loco y eso que creo que no está en el código de este juego me cago a la puta macho espérate ¿tengo que volar al circulito los huevos? no voy bien ay mi madre eso está minado de objetos ¿eh? hostia carbón me mola me mola me gusta tío que pedo que pedo que pedo que pedo que pedo esto es gracioso aparte del pedazo de doble rayo que se va a comer para romulo y subiendo de nivel porque me imagino que se le va a dar va a dar bastante experiencia porque es un pokémon singular no mames pues vaya añordo de experiencia yo que iba a decir que se le vi en tercera generación por lo visto no es uber y saben las normas de este lo que no solo únicamente los pokémon que no puedo atrapar son los que no legendarios sino los que son ubers en esta generación son deoxys groudon kiogre latias latios lugia mew mew rayquaza wow fet y winout wow no está confirmado pero yo tampoco lo voy a contar se le vi se contaba de primero de ruta pero me sale un puto grabber así que le peten mucho a se le vi y al grabber tío es mucho un macho en serio tío que pasa tío ahora que me cago en la puta es un puto gallo el euro gallo manuel ah no juliana la órbita por hembra por por que el juego es tan hijo de puta conmigo reina milena guapas por que el juego es tan mierder por que el juego es tan cabrón conmigo por que no es mal que cambie tío porque el juego es tan hijo de puta el juego es tan hijo de puta que el juego es tan hijo de puta ni madre que no ca ca esto todo el cobraría un nuevo significado nada vamos bien a ver hasta no la puedo sortear por desgracia que vamos a hacer que te pasa a ti dais mal rollo dais mal rollo chicos dais dais mucho mal rollo ay ni dora ni hembra que cuqui pero te vas a tomar por culo eres consciente ¿no? lo razones o sea como tenga piel tosca ah no te jodes que Romulo va por físico continúa ya está tiene cojones que un ídolo hembra dé más experiencia que un celebby algo se ha caído si es la dignidad de ser porque da muy poca experiencia piedra tueno joder que objetos coño que objetos what the fuck coño no mames que coño me voy a cagar en la puta macho a ver espérate que tiene shadow porque no la sacaban todo el día metero gole hidro cañón chico onda vamos con shadow contra el marwag randomizado o no randomizado no tengo ya ni idea fuera intrusos vale a ver que sale marwag randomizado o no está randomizado nivel 30 menos mal que puse shadow bueno también está roculo no está randomizada ha estado un hidro cañón fuera ¿verdad shadow? venga y no lo falla shadow es la polla tío shadow 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 genial mierda maro vale vale perfecto no pasa nada shadow de un segundo debería debería rematarlo no voy a jugarme la hidro cañón no voy a hacer que me la falle perfecto marwag fuera perfecto ya puede descansar en paz el espíritu de la mamá de Qubon la mamá de Qubon ese ghost era el inquieto espíritu de la madre de Qubon espíritu de la madre descansa tranquilo y ha partido al más allá era muy buena ahora ya después de los mamones estotando por el saco pues shadow se ha quedado jodida pero jodida jodida espérate vamos a hacer un momento mira no fuck the police fuck everything que quieres que haces aquí deteneros obviously obviously porque una cosa es robar pokemon si vamos a robar pokemon si otra cosa muy distinta es matar a un pokemon gentuza uff bolo azul seguís siendo unos mierdas seguís siendo unos mierdas shadow tía me falla pero cuanta puta precisión tiene el maldito psico onda de los cojones que shadow aprenda psíquico ya por favor shadow por favor gracias vale ahora si muy bien eso si ya no te saco más a combatir porque me has enfadado bueno aunque considerando mejor si mejor seguimos contigo tromulito tiene el doble rayo pero es que rals es tipo psíquico y no pienso jugármela por nada así que venga hidrocañón que eso sí que no lo falla con todo su coño y a rals lo mata perfecto perfecto goldin aquí si cambiamos vamos obviamente con piero que sí solo lo he sacado contra él el lucro vale muy bien vale hoja mágica a donde vas tú con ese crítico hijo de mi vida no es mal que que piero tiene un ataque especial brutal y encima te pasa 10 niveles porque no porque si no vale me rindo vale vete nadie te va a echar de menos venga vamos a seguir que estamos en racha romulito te toca salir a jugar el tipo que ya tiene unos años el platón está guarida y empezó a decir que estábamos haciendo daño a los pokémon la cosa es más que seria es que estáis haciendo daño a los pokémon en que se ha equivocado el pobre hombre me gustaría saberlo tiene cojones que antes uno el primero del timbro que me saque un bulbasoo y ahora me saquen un ibis un poco con todos los cojones del mundo ¿verdad? es gracioso ¿verdad? si estúpido y sensual romulito silbato pero romulo tiene espíritu vital que buena que buena es la tío que buena que buena ay dios y decía que el espíritu vital no valía para un carajo vamos vamos con tate piero desplanta shadow está hecha porquería y el psicohonda no afecta las debilidades no no involucra las debilidades y romulo pues romulo pues poquito le puede hacer vamos con tate que con un par de demoliciones o con tres o con uno crítico vale tate estaría guay que le dices bueno mientras no te envenene va muy bien ¡sabía que le iba a envenenerme con su puta madre! vale esto es esto es lo que vamos a hacer vamos a vamos a tate está ahora canceladísimo por obvias razones a menos que tenga antídoto o cualquier otra valla de mierda ahora miraremos por favor basta eso debería de haberlo dicho yo los pokémon solo sirven para ganar dinero no te metas en uno de nuestros asuntos solo valen solo valen para hacer dinero si son de peluche si son de verdad es que se supone que son amigos compañeros no no mate no mate no material de usar y tirar por qué por esto si pero está a dos pisos por está a dos pisos debajo y no me da tiempo a ver a ver vamos por orden parálisis quemaduras descongelamiento voy a cidra restaura ps pero puedo confundir medicina 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 y cuando la lleve un pokémon se hubiera el ataque especial en un momento de apuro no tengo vallas vale perfecto que diga perfecto señor 2 piedra tueno rocío bondad parte verde cinta elegida polvo plata suficientemente perfecto flauta blanca catarras podón salvaje ni puta gracia huevo suerte roca del rey dos piedras solares una escama marina max pp amuleto garra rápida carta red escama corazón carbón raíz de energía ether máximo zinc moneda amuleto dos hechizos un ether gafas de sol y más pp solo tengo la raíz de energía yo que iba a decir hombre creo que si creo que cuando ganamos osea cuando derrotamos este del team rocket y hablamos con el señor Fuji nos transporta a su casa y de su casa a su al centro pokémon de la banda creo que nos da si no saco más a Tati a combatir vamos a hacerlo así no vas a salvar a nadie por mis tetorras al sol que te cierre la boca ya ya van dos que me sacan a Nidorina y esta vez si vamos a ir con Romulito porque no podemos ir con nadie más por obvias razones además paso de que me envenenen a nadie más no somos realmente conscientes el monstruo en el que se está convirtiendo Romulo no estamos siendo muy conscientes ojalá tuviera el éxito de puta madre un un super volador de la hostia Lugia tengo a Romulo que es bicho a Tati que es Luce que encima está súper envenenadísimo y va a sobrevivir de milagro y Pierrot que es planto aunque Pierrot tiene muy buen nivel y con suerte si es más rápido que Lugia le puedo ir con Nerespora Shadow pues no puede dar más de sí porque con Hidrocañón pues ya verás tú qué coño le va a hacer y como lo falle GG Worldplay y con Notorobola y con Psicohonda que por suerte en este caso el Psicohonda no afecta las debilidades por lo que le haría siempre daño a Neutraluja pero en cualquier caso es que solo podemos ir con Pierrot y con Pierrot y es que no tiene muy buena depensa física hombre también puedo hacer la guarra puedo ir con Spora y hacer la de drenadoras pero será muy ira la desesperada pero es lo único que puedo hacer porque es que Romulo es que Romulo es que Romulo es que Romulo es un bicho y está deslucha y encima está hecho mierda y Shadow está medio tocada con lo que tiene tío porque me tiene que salir Lugia justo ahora y encima le quedan 10 Pokémon más 10 Pokémon más mira está 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 a la mierda ahora la guarra de drenadoras no podemos hacer nada más no podemos jugárnosla no quiero gilipolleces Lugia eres de mis Ubers favoritos pero por tu madre no me hagas nada extraño o ya si me voy a empezar a enfadar y Pierrot estaría guay que le matase de un golpe que Lugia vuela esto va a ser un poquito esto va a ser un poquito de una batalla de desgaste más que nada vale yo que iba a decir un segundo que piense a ver megagotar 40 60 y encima hoja mágica no falla nunca yo lo voy al clarinete espero pillar una semilla a mi lado en algún momento de la existencia porque si no vamos a tener un problema muy gordo vale Lugia sigue dormido perfecto y ahora las drenadoras vale vamos a continuar presionando y como golpe crítico lo dejas un PS Lugia no vale vale se despierta y eso que estaba al nivel 23 Pupita tenemos que seguir con Pierrot es que no queda más es un Pupita y perfectamente me lo puedo matar porque es por 4 pero visto lo visto paso de tonterías lo siento paso de estupideces menos mal que este es el último Solar Team Rocket con el que me tengo que enfrentar pero no el último Pokémon lamentablemente espera Pierrot Shadow a ver Shadow que creo que hoy estás un poco turulata hoy estás un poco bipolar como se dice vamos a hacer un esquemita tú en este momento vas a salir ahí afuera a combatir contra ese pedazo de perra vas a acertar el hidrocañón y lo vas a matar de un golpe no sé no sé si me has entendido Shadow resumiendo mucho acierta el hidrocañón si quieres que Loki sobreviva y sobre todo si quieres vivir tú vale o sería utilizar la raíz energía pero y si anti me hace algo raro y me mata igual sería un poquito desperdicio aunque tampoco que se siente y es más rápido que Shadow yo no sé qué velocidad tiene Shadow por cierto y todo el equipo ya que estamos 52 80 60 y 58 pues es la más lenta no veo nada claro y creo que anti tiene buena velocidad y lo único que tengo para curar es la raíz de energía que me cura 200 PS y me puede servir más adelante un soldado del Team Rocket me saca dos legendarios de Yoto tío dos legendarios de Yoto primero Lugia y ahora Entei anda me cago en la puta voy a tener que usar la raíz de energía no pienso jugármela necesito utilizar la 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 raíz de energía porque bueno hay probabilidad de que haga alguna tontería Entei algo tipo algo que no ataque y y podrá haber desperdiciado la raíz de energía pero como usé algo para atacar es que es que Shadow no la aguanta aunque tenga buenas defensas que por cierto se las voy a mirar ahora mismo y como me mate a Shadow veremos a ver qué coño hacemos tiene muy buena defensa especial por lo que si me ataca con algo de fuego pues bueno pero tío es que no sé si utilizar la raíz de energía ahora tío no sé si utilizarla creo que bueno por una parte es lo más conveniente pero por otra no porque depende mucho de lo que tenga ese Ente todo esto estoy grabando si estoy grabando no llego a grabar y vamos me vi en la obligación de hacerlo lo siento tenía que hacerlo vale muy bueno Shadow buenísima 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 yo los doy contra vosotros y me sale de las tetas perfecto tío perfecto ya escuchen el mirajito de la vida esta evolución literalmente me costó sudor sangre y lágrimas después después de unos dos no tres años dos años y pico que Piero spoiler murió como Grova y lo originalmente Pokémon Rubinus lo que por fin hoy en rojo fuego random consiguió la evolución que se merece aplaudan todos como mongolitas porque esto lo merece dices has me eu la me 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 macho, no me lo puedo creer que broma es esta y yo tío que velocidad tiene el hijo de puta mixto dios predicción hombre ante el miordo de predicción y lo que es impulso me cago en la puta dios mío qué has venido a salvarme gracias pero estoy aquí por mi propia voluntad vino a calmar el espíritu de la madre de cubo creo que es el espíritu de mar creo que el espíritu de un mar o ya está tranquilo agradezco tu interés acompáñame a mi casa a la casa pokemon que hay al pie de esta torre sí por favor luego voy a visitarle porque está tata en problemas bien gastada esa raíz de energía eso sí ya no tengo nada curativo nos vamos a nos vamos lo vamos a pasar de puta pena el señor fuji estaba riendo homenaje a la madre de cubo digo a veces digo cubo a otras veces digo que hubo depende de cómo me ve es tan bonita abrazar a los pokemon pues sí verdad tiene que ser la hostia esta es la casa del señor fuji es muy amable cuida de los pokemon huérfanos y abandonados aquí son 100 romina te va a costar mucho esfuerzo completar la pokédex cambian eso por ganar el bloque si no adoras a tus pokemon te resultará difícil finalizarla creo que esto te ayudará cuando escuchen la pokeflauta los pokemon dormidos se despertarán funciona con todos los pokemon dormidos gracias aunque lo más conveniente sea que lo deje ya por aquí porque 40 minutos tensión máxima me voy a cagar en todo me voy a cagar en todo me voy a cagar en todo así que espero que os haya gustado muchísimo esta parte del pokemon rojo fuego random de las mejores partes de la serie las cosas como son no sé ni como coño sigo con vida y sobre todo no sé como coño en lo que continúa no sé como coño no he perdido ningún pokemon es que no sé no sé nada solo sé que no sé nada pero bueno en el próximo capítulo iremos a por los snorlax porque son dos y me imagino que estarán randomizados y si les gustó esta parte de pokemon rojo fuego pues le pueden dar a like y suscribirse en el caso de que no lo estén y seguirme en mis redes sociales que son facebook y twitter seguirme en devianal por si les gusta misterio de dibujo y si me quieren hacer algún meme relacionado conmigo en el canal pues me pueden hacer un meme y publicarlo en twitter en el hashtag de una romi meme que en la descripción están pues si no lo saben escribir y si me ponen romi con i con i latina que bueno no se ha dado el caso y es porque digo que no sé pero y pues así que na hasta la próxima no sé ya como titular esta mierda no reconoce a suketodara cuando se encuentra con él habiéndolo conocido un puyo 7 que si es canon y chezo es chezo queso